Con gran espectáculo de pirotecnia Chile festeja el año nuevo en Brasil la gente recibió el año nuevo con alegría. Con plaza llena, España recibe el 2019 así festejó Rusia la entrada del año nuevo salud, amor y éxito. Esto es lo que desean los famosos para 2019. Salud, amor, éxito y trabajo son algunos de los deseos que a través de sus redes sociales han expresado los famosos para 2019. Mediante un video, la cantante mexicana Lucero agradeció a sus seguidores el cariño y apoyo que le brindaron durante el año que concluye. Deseo que el año que empieza sea maravilloso en todos los aspectos. Quiero que se les cumplan todos sus deseos y quiero agradecerles profundamente todo lo que ha sucedido, lo que tiene que ver con mi carrera, con ustedes como público, como fans y lucerinos maravillosos. Escribió. Lea aquí más mensajes de famosos flecha hacia abajo así celebraron en Corea del Norte el reloj de la Puerta del Sol. Da las campanadas de fin de año, frente a la mirada de miles de personas que se reúnen hoy en Madrid, España, mientras otros siguen la transmisión de televisión y comen las tradicionales. 12 uvas. Fotos F. Francia y Londres. Reciben el 2019 a las 6 de la tarde hora de la Ciudad de México, Francia y Londres ya recibieron. El año 2019. Cientos de personas llegaron a Campos Elíseos para festejar y disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales. Mientras, que en Londres, los británicos se hicieron presentes en el río Tamesis para escuchar las 12 campanadas del famoso y emblemático Big Ben. Foto Routers y AFP El Big Ben rompe el silencio para recibir el año nuevo El Big Ben romperá el silencio en punto de la medianoche para recibir el año nuevo con sus 12 tradicionales campanadas, como una excepción debido a los trabajos de remodelación que se realizan en la torre y el reloj. El famoso reloj. Dejó de funcionar al mediodía del lunes 21 de agosto de 2017 debido a los trabajos de restauración y remodelación. Lee aquí toda la información flecha hacia abajo Asia entra en 2019 Europa y el resto del mundo se preparan Asia comenzó. 2019 con un gigantesco espectáculo de fuegos artificiales en Sidney o una multitudinaria boda colectiva en Indonesia, mientras Europa todavía tendrá que esperar unas horas para cambiar de año. En China, que también entró en el nuevo año, el presidente. Xi Jinping prometió en su discurso de año nuevo continuar con las reformas y abrir su país aún más al resto del mundo. El ritmo de nuestras reformas va a continuar y la puerta se va a abrir todavía más. Aseguró, ve los vídeos y la información completa aquí flecha hacia abajo en Filipinas reciben 2019 con felicidad el 2019, también fue recibido en Irak en Bangkok así recibieron el año nuevo. Tailandia celebra el año viejo aunque muchos celebraron el año viejo con fuegos artificiales. Cientos de tailandeses viajaron el templo Thaqien en un suburbio de Bangkok para acostarse en el interior de ataúdes para los tradicionales rituales funerarios. Los participantes creen que la ceremonia, que representa la muerte y el renacimiento, ayuda a deshacerse de la mala suerte y les permite nacer otra vez para un nuevo comienzo en el año nuevo. China se despide del año viejo. El año nuevo no se celebra tan extensamente en China continental. Ya que el año nuevo lunar chino, en febrero, es un festivo mucho más importante, pero eventos para el conteo final se realizaron en las grandes ciudades y algunos creyentes se dirigieron a templos budistas para el toque de campanas y oraciones. Londres y Francia se preparan con fuertes operativos. Londres, la policía metropolitana Scotland Yard, de Londres, alista un fuerte dispositivo de seguridad para recibir el año nuevo con fuegos artificiales en el centro de esta ciudad a orillas del río Támesis. El acceso al espectáculo de fuegos artificiales estará restringido a quienes hayan comprado boletos con anticipación, que a fin de garantizar la seguridad de todos los asistentes. Londres, Francia, el Ministerio de Interior francés anunció hoy el despliegue de 147.000 agentes de las fuerzas del orden, seguridad civil y militares para garantizar el orden durante los festejos de año nuevo. La noche del 31, por el contexto de amenaza terrorista y movimientos reivindicativos en la vía pública. En efecto, la celebración del nuevo año 2019 se inscribe en un contexto de una amenaza terrorista que sigue siendo elevada y de movimientos reivindicativos no declarados en la vía pública, declaró Interior en un comunicado. Los filipinos acostumbran a celebrar esta festividad, con toneladas de petardos, tracas y cohetes. Aunque los budistas birmanos, camboyanos, laosianos, tailandeses y vietnamitas celebran su año nuevo. En fechas distintas, también acogen a las celebraciones de la noche vieja del calendario gregoriano. Gracias por ver el video.